... ...proceder a la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Andrés Segovia y la Fundación Caja Rural. Nos acompaña su vicepresidente segundo, mi amigo Alberto López Viñeo, que para mí es un placer volver otra vez un año más a la Fundación. Este año vamos a colaborar con la programación de actos culturales en el periodo de octubre-noviembre. Decirle a él, por primera vez, que va a afirmar que la Fundación Caja Rural siempre está abierta a cualquier iniciativa y que seguimos colaborando con ello igual que con las demás entidades de la ciudad de Linares. Él nos va a explicar un poco en qué consiste esta programación. Muchísimas gracias. ...la labor que hace. Y en este caso en concreto, los conciertos que patrocinan en estos últimos meses del año será el próximo día, 21 de octubre, con un trío de violín, fagot y piano, que se llama Zen Decor. Y el próximo día, 25 de noviembre, con un trío de músicos de Linares, que será Pedro Caña a la flauta, Maricarmen Tartajada a la voz y Mariano Hernández al piano. Bueno, estos dos conciertos son los que este año son los que patrocinará la Fundación Caja. Y simplemente agradecerle a Patricio el apoyo que siempre nos dispensa y animarlo a que siga por este camino, que seguramente son muy necesarios en la ayuda que presta. Muchas gracias. 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 Gracias.